Paloma Cuevas toma importante decisión por Luis Miguel. La diseñadora española está irreconocible. Prueba de ello es su último movimiento, que afecta directamente su relación con Luis Miguel. La cordobesa no puede estar más orgullosa de su pareja, haciéndolo saber a todo el mundo. Una decisión que, por cierto, rompió su estreita regla respecto a su relación con el cantante, al menos de manera pública. Por primera vez desde el inicio de su conexión con Luismi, Paloma Cuevas se ha saltado su regla, siendo que la socialité quiso gritar por lo alto todo lo que ha logrado, echando una mano a través de redes para publicitar una nueva cita en la gira de conciertos de su chico desde 2023. Y es que ¿cómo no iba a serlo si para tal ocasión Micky elegiría Córdoba para actuar ciudad natal de su pareja? Siendo que Paloma ha querido crecer el gesto del cantante con su público cordobés con un movimiento que jamás se vio antes, publicando el cartero oficial del concierto en su cuenta de Instagram, donde suma algo más de 320.000 seguidores. Sino que el cantante mexicano finalmente cantará el 28 de junio de 2024, en la mítica Plaza de Toros de Córdoba. Con esta ya van tres fechas, que confirma Luis Miguel dentro de España. Inicialmente solo iba a ofrecer un único concierto, el 6 de julio, en el Estadio Santiago Bernadieu. Sin embargo, las entradas agotaron en cuestión de horas, aprendió finalmente una segunda fecha. Y ahora, se abre una tercera, aunque esta en Córdoba. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.